¿Cómo se ha presentado el proyecto para una reforma del vivero municipal? ¿Cómo se ha presentado el proyecto para una reforma del vivero municipal? Como por ejemplo un invernáculo, un área de aclimatización, un área de jardín botánico, otro área con acopio de plantas, un banco de semillas y un invernadero. Nosotros también pedimos que en el vivero se cultiven y se distribuyan sobre todo plantas autóctonas que estén ambientadas a nuestra tierra, y que no demanden una cantidad excesiva de agua para mantenerse vivas, teniendo en cuenta nuestra emergencia hídrica. Pero también es muy importante que en el vivero municipal no se cultive ni se distribuyan plantas que estén prohibidas por la ANMAT por su toxicidad. También hay algo muy importante con esto que es la educación, el respeto a nuestra flora y a nuestra fauna autóctona, el conocimiento, cómo trabajar con ello, es muy importante. Por eso es que en este proyecto también nosotros prevemos que haya una visita de las escuelas, donde se les pueda mostrar las diferentes áreas y cómo cuidar y cómo trabajar con las diferentes plantas que van a estar allí cultivadas. Que es un invernadero, que es en el banco de semillas, que los chicos puedan llevarse las semillas, que las escuelas puedan trabajar la tierra. El protagonista principal sos vos.